Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a presentar cómo hacer un multimodal chatbot con Vertex AI, el modelo Gemini Pro 1.5 y crear una aplicación que se sirva con StrayerLib. Para aquellos que no conocéis, StrayerLib es una aplicación para prototipado rápido que te permite crear una aplicación web, es bastante sencillo de usar en Python, puro Python y que es muy sencilla de usar y te permite crear una aplicación de una forma muy rápida. Vamos a ver cómo se crea un chatbot, esto lo hemos visto en un vídeo anterior en un notebook. Ahora, eso que vimos en el notebook en conjunción con la creación de una service account que también es otro vídeo que he subido recientemente en Google, pues podremos crear ahora una aplicación y esta aplicación luego la podemos, digamos, desplegar y puede ser usada por diferentes usuarios. Vamos a empezar por ello. Bien, hoy os voy a presentar el código, que es lo que, vamos a ver, estamos creando una aplicación y os voy a explicar cómo la he hecho. Lo único que vais a necesitar instalar es la aplicación, es la librería StrayerLib. Está de aquí, ahora os pondré luego los requerimientos en un fichero requirements.txt antes de subirlo al repositorio como siempre y también vais a necesitar la librería, a ver si recuerdo, Google Cloud e iPlatform, que es la que se necesita para acceder al Vertex.t. Requisitos adicionales, tenéis que tener, obviamente, vuestra cuenta de Google Cloud, activado el servicio de Vertex.ai y creada una cuenta, una service account, como os he explicado en un vídeo anterior, cómo se crea, específicamente también para que podáis acceder a este servicio. Una vez terminado el vídeo, en la referencia del vídeo os pondré un link al vídeo donde os explico cómo crear la cuenta para que no tengáis problemas. Bien, StrayLib, como os digo, es una aplicación que os va a permitir crear una aplicación web de una forma bastante sencilla. Vamos a ver lo que hacemos aquí. En principio hay un método especial que es chat input dentro de... Bueno, lo primero, vamos a ver que creo que estoy saltando por... Estoy yendo bastante rápido. En el init del fichero vamos a cargar todo lo necesario. Estamos creando un fichero de entorno en el que tengo el proyecto y la región de mi cuenta en Google Cloud. Luego, en este fichero tengo la service account. Como os explico en el vídeo, que luego os pasaré el link, esta service account al final se materializa en un fichero JSON que contiene las credenciales para acceder al servicio o servicios que queráis en Google Cloud. Y una vez que con ese fichero, pues creamos unas credenciales y nos inicializamos el servicio Vertex AI con tu proyecto, región y credenciales. Esto es lo mismo que hicimos en el notebook, pero hecho en este caso con un fichero de credenciales que es una service account. Cuando vayáis a crear aplicaciones, lo normal es que creáis un fichero... O sea, no podéis hacerlo normalmente un login interactivo, que era lo que hacíamos en el notebook. Aquí en el notebook, si os recordáis, hacíamos un login interactivo y usando un usuario que estaba definido en Google Cloud, pues accedíamos a los servicios que tenía acceso ese usuario. En el caso de una aplicación, esto no se puede hacer y lo que haremos es usar, como estamos haciendo aquí, una service account. La service account es una forma de autenticar aplicaciones con distintos tipos de acceso a diferentes servicios dentro del cloud y con un rol. En este caso, el rol que tiene es que pueda usar Vertex AI, que es lo único que necesita. No necesitamos acceder a Google Packets o no necesitamos acceder a Big Query, solo necesitamos acceder a Vertex AI, a la API de Vertex AI y eso es lo que tiene asignado como derechos de acceso. Lo normal también, como os explico en los vídeos anteriores, es que creéis una service account con los accesos mínimos que necesite y con el mínimo derecho que necesite la aplicación para acceder a lo que necesita para trabajar. No le tenéis que dar permiso del administrador ni le tenéis que dar permisos que no necesite. ¿Por qué? Pues porque esta aplicación lo normal es que luego la despleguemos en un Docker o en Kubernetes y que no esté manejada. No vas a poder hacer un login interactivo y tampoco le tienes por qué dar un privilegio de administrador a una aplicación con la que esté interactuando face to face con el usuario o publicar internet. Derechos mínimos, los que necesita, y ahí hay que trabajar un poco en definir qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer esta aplicación. Una vez que has creado las credenciales, pues defines el modelo. El modelo es lo mismo que estábamos utilizando en el Notebook. Creamos un modelo generativo. Estamos utilizando el Gemini 1.5 Pro. Le pasamos una instrucción de sistema, las safety settings, con el bloquear solo lo que haga un score en la parte más alta, o sea, el hate speech, under content, sexual speech y categoría harassment. Puedes incluso decidir que no bloquee nada. Bueno, ponle algo para... Bueno, yo creo que esto está bastante bien y hay que empezar a manejarlo, el tema de safety, porque, bueno, los modelos se están volviendo muy potentes y hay que controlar cuando estás haciendo aplicaciones que van a servir datos a usuarios, hay que controlar qué es lo que está diciendo el modelo. Y luego el tema de la generación, cuántos toques máximos vamos a generar. Vamos a hacer un chatbot. Esto es no la ventana de contexto que tiene el modelo, sino el máximo output que te va a dar en una respuesta al chatbot. Temperatura pequeña, porque no necesitamos. Pues aquí vamos a hacer... Disculpad, he tenido una interrupción. Bueno, generación... Una configuración de generación en la cual estamos diciendo el máximo número de tokens a generar para la respuesta y respuesta individual. Recordar que este modelo tiene 200.000 caracteres de ventana de contexto y esto es lo máximo, vamos a limitar las respuestas a un máximo de 8.192 tokens, que es bastante para... esto es aproximadamente... son unos 40.000 caracteres, pero por respuesta. Luego en el contexto y con la memoria, pues pensar que va a tener, entre contexto y memoria, hasta 200.000 tokens para poder trabajar. Sabéis que en el Gemini 1.5 Pro lo están extendiendo hasta un millón de tokens, lo cual nos dará, no infinitas, pero bastantes posibilidades de hacer cosas con documentos e interactuar o incluir, como se dice, ficheros durante la conversación y todo esto. Hoy lo que vamos a ver es, le damos unos ficheros inicialmente y luego le hacemos pregunta, que fue lo mismo que hacíamos en el notebook, pero ahora lo vais a ver en una aplicación. Temperatura baja, como os decía, y un toppi de 0.95 para que limite de que no se repitan determinadas palabras. Temperatura baja, porque aquí no necesitamos que el modelo sea creativo, creamos el chat, el objeto chat, y se lo pasamos al main. Muy bien, en el main, pues creamos una serie de placeholders para mantener la historia de los prompts, los que manda el usuario, lo que nos dice el modelo, lo que uno que sea completamente la historia, en conjunto usuario y chat y modelo, luego un tema de inicialización, porque vais a ver luego cuando veáis el workflow, que es un tema que hay que saber manejar, pero bueno, en principio, cuando se inicialice el workflow, que es cuando vamos a elegir los documentos, lo ponemos a falso para que nos dé la posibilidad de abrir una ventana al sistema, elegir una serie de documentos y cargarlos y pasárselos al modelo. Luego empezamos la interacción real con el chatbot y luego creamos un objeto. El objeto session state es, como su nombre lo dice, la sesión que estás manteniendo con el chatbot. Entonces hay unas variables que están inicializadas durante toda la vida del chatbot y que las puedes ir modificando o como en este caso, pues aquí estamos creando una lista y las añadiendo mensajes. Aquí estamos inicializando una variable y aquí le estamos pasando el modelo que es esencialmente el modelo del Vertex AI con el que vamos a hacer la interacción con Gemini Pro. Aquí creamos un wizard para subir información y añadirla al contexto o digamos al prone que vamos a mandar a Gemini. Esto es un objeto que está predefinido dentro de la librería Stream Lead y que, bueno, pues lo que estamos haciendo aquí, ahora lo veréis cuando funcione, pues es un simple wizard como los que estamos acostumbrados a ver en Windows, el cual te permite con el Access Multiple Files que puedas tomar varios ficheros a la vez. ¿De qué tipo? Solo PDF y JPG. Esto es accesorio, bueno, como veis aquí tiene múltiples parámetros y, bueno, lo que estoy haciendo es aquí darle un título, definir el tipo de ficheros que puedo subir y con Access Multiple Files esto le estoy permitiendo al objeto que me seleccione múltiples objetos. Lo que va a contener este al final, la inicialización de este objeto es una referencia a uno o múltiples objetos que haya en una librería, perdón, en una carpeta que yo elija y nada, una vez que los elijas, que los selecciones con el ratón o, sí, con el ratón, le das al Open y te pone todas esas referencias aquí. Lo guitarraremos a través de este objeto para irlos abriendo y anexarlos como base 64 al PROM que vamos a mandar inicialmente al modelo. Y eso es lo que hacemos aquí. Bien, aquí creamos un objeto para una lista que es donde vamos a meter el contenido que vamos a leer y mandarle al Gemini Pro. Aquí estamos inicializando el objeto Chat Input que es un objeto especial también dentro de Street Lead que es para crear precisamente esto, un chatbot. Entonces aquí, de momento, como no hay input, lo dejo deshabilitado y una vez que tenemos ficheros subidos con el objeto File Outloader, entramos en el bucle. Inicialmente, como recordáis aquí, he dicho que esto estaba inicializado a falso. ¿Qué es lo que hago aquí? Tomar todos los ficheros, convertirlos a base 64 y introducirlos en un objeto PAR que es un objeto especial de Google Vertex Agile que es el que me dice que es una forma de pasarle data no estructurada, o sea, imágenes, vídeo, audio, al modelo y que lo tienes que hacer específicamente de esta manera. ¿Cómo lo haces? Como te digo, lees el fichero, esto aquí estás leyendo bytes, lo transformas a base 64 y lo conviertes en un fichero, en un objeto PAR de PAR, como veis aquí, viene de Generative Models, de Vertex AI y le das un... como data le pasas el base 64 y le tienes que dar un main type. En este caso lo hemos hecho un hard code que es Application PDF. Puedes hacerlo dinámico también y, como se dice, leyendo o haciendo inferencia del tipo de fichero que es con alguna librería como Magic, Python o alguna como otra. Bueno, de momento lo vamos a centrar solo en PDFs. Entonces, por cada fichero que hayamos seleccionado en el objeto FileUtloader pues lo leemos, lo convertimos en un objeto PAR y lo añadimos a la lista Content. Luego generamos el PROM, el último DAL PROM para mandar al modelo que consiste esencialmente en una cuestión que de momento las tengo hard coded, la cuestión inicial, que son las instrucciones que le voy a dar al modelo. En este caso estoy extrayendo información de unos documentos de un coche que tuve hace unos años y lo que voy a hacer pues le paso el PROM, contiene un texto, que son las instrucciones y el contenido multimedia o no estructurado que he leído de lo que he seleccionado en este FileUtloader. Una vez que tengo aquí el PROM, tengo aquí la función definida GetChatResponse, le estoy pasando el objeto Chat que este es el modelo de Vertex AI y el Multimodal PROM. GetChatResponse lo tenemos aquí, mandamos el mensaje al modelo que es un el chat es una chat session que es un objeto también de Vertex AI le mando el PROM string and true y luego lo que hago es unir las respuestas que me devuelve el modelo en un único en un único string y es lo que devuelvo aquí como response. Entonces, luego las variables ChatAnswerHistory, UserPrompHistory, ChatHistory las actualizo con la respuesta que me ha dado el modelo con la cuestión que ha hecho el usuario que en este caso son las instrucciones iniciales para extraer la información de los documentos y luego creo un objeto que es ChatHistory que tiene una tupla que es la cuestión aquí me he equivocado esto es cuestión 2 pero bueno es exactamente lo mismo y respuesta entonces vamos a salvar los cambios que no me equivoqué bien y paso el estado a inicializado y cual true esto significa que ya tengo el primer análisis inicial que me ha hecho el modelo con los ficheros que le he mandado y ahora a partir de él puedo empezar a hacerle preguntas al modelo esto todo queda en el objeto en el ChatMemory el objeto como os decía en estos documentos el objeto ChatMemory como veis aquí Chat contiene es una lista que contiene tanto lo que nos lo que nos lo que mandamos al modelo como lo que nos devuelve como veis aquí aquí lo veis mejor ChatHistory1 veis que es Chat0 contiene los ficheros Chat1 contiene es la respuesta del modelo me devuelve también en la KeyParts me devuelve lo que lo que ha analizado y extraído el modelo de esos ficheros aquí luego hay un en la History del Chat pues tienes otro mensaje del usuario en el cual le mando otra le pido otra información la respuesta del modelo la otra pregunta de usuario y la respuesta del modelo pues eso es lo que luego una vez que pasamos de la inicialización vamos a hacer aquí cuando la variable inicializado está igual a true aquí lo que hacemos en definitiva es lo mismo tomamos el mensaje que vamos a escribir en el chatbox la segunda pregunta y volveremos a mandárselo al modelo para que al modelo en Vertex AI nos generará una nueva respuesta y esa respuesta la volveremos a actualizar en los en las en las listas que me mantienen tanto lo que devuelve el chat como lo que manda el usuario y la tupla con las dos cosas y luego para poder imprimir esto en pantalla pues tienes aquí una función que simplemente dice si existe o está inicializado el objeto chat answer history pues que me imprima tanto uno como mensaje de usuario lo que he escrito en J que en J es el pron que manda el usuario y luego como mensaje del assistant del bot lo que tengo en la i que en este caso es las answers las respuestas del modelo siempre ¿verdad? bueno pues vamos a ver cómo funciona esto para ejecutar un 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 programa strain lead lo que tienes que hacer es python menos m mandáis el el comando strain lead que esto es una vez que has instalado la librería lo tienes disponible en el en este caso en el conda environment que tengo aquí instalado que es vertex y luego haces strain strain lead run y el el script python que quieres que quieres que se ejecute en este caso se llama main y una vez que hacéis eso lo que os va a levantar es un servidor de aplicaciones como veis aquí bien como veis ahora vamos a repasar un momento el título es esto que estamos poniendo aquí como veis nos aparece aquí update the file to start the conversation esto bueno será conocido de múltiples aplicaciones web lo que me abre es una ventana aquí voy a elegir dos ficheros estos dos ficheros los subo automáticamente ahora mismo veis que está aquí running los acabo de subir los acabo de convertir en base 64 convertir en objeto par y se los he mandado al modelo para que haga el primer análisis inicial ¿vale? aquí lo tenemos o sea y luego escribo esto es la parte que hace aquí como os decía como he inicializado inicialice status files una vez que tengo subidos los ficheros entra en esta parte del código entonces leo los ficheros creo el pron mando una una pregunta al chat de al Gemini Pro actualizo las variables o sea las listas y entro en la en escribir lo tanto lo que he mandado como lo que me ha respondido el modelo y eso es lo que ha pasado aquí o sea la instrucción que esto lo tengo hardcoded ¿no? está en el fichero constants luego os lo pasaré también para que luego hagáis juguéis vosotros en vuestro lado le estoy pasando esto que me extraiga los documentos los principales facts del documento la fecha que no me enseñe nombre es la dirección postal y si el lenguaje no es inglés respóndeme en inglés junto con el lenguaje del documento no creo que esté haciendo esto no lo veo no, no lo está haciendo esto tengo que investigar a ver por qué no lo está haciendo pero ah bueno document language is german efectivamente no me está respondiendo en inglés en alemán pero bueno está bien está bien correcto o sea lo que estos documentos creo que los enseñé creo que era esto no esto viene aquí car vamos a abrirlo son dos documentos estos de un coche que tenía hace tiempo y nada son dos documentos dos documentos que toma al azar se los he pasado los ha analizado están en alemán un coche que tuve por ahí en cuando estaba por suiza y bueno lo que le estoy pidiendo es que bueno me extraiga lo más importante de los documentos y bueno es una es una invoice y es documenta invoice and document registration está correcto porque es así lo que hay en esos dos documentos y lo que hay es una 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 invoice es una factura del 26 de mayo del 2014 y una vehículo registration del 2015 el sujeto mister x ya le he dicho que es una de los nombres y dice que al señor x o sea a mí que se me pasa una factura de 380 francos que fue así para pagar una copia de la bla bla el coche que era el correcto bueno pues lo que veis aquí la identificación el color los asientos el peso bla 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 bien vamos a hacer un par de preguntitas más al modelo para que veáis cómo funciona quien quien manda le podemos preguntar si queréis en otro idioma pero bueno vamos a dejarlo como está ahora le preguntaríamos que su organización y su diso como es que y entonces ahora le volvemos ahora él estamos en la misma sesión de chat con el Gemini o sea bien le estamos preguntando qué organización manda estos documentos y efectivamente están es el cantón de Zurich en Suiza que es Sigerheis Direction cantón Zurich y al Stassenferkersan efectivamente perfecto y vamos a hacerle otra pregunta que me diga el número de registro del vehículo vamos a hacer aquí señor y lo mismo él ahora le vas a poder estar haciendo preguntas todas las que consideres muy bien este es el vehículo vamos a comprobarlo si queréis a ver dónde tenía los documentos el vehículo tiene una matrícula a ver si encuentro dónde estaba wheels no sé si aquí está efectivamente ZH 228 442 podéis comprobar vosotros con vuestra propia documentación cómo funciona esto y bueno aquí tenemos ya estamos interactuando con un modelo que es capaz de entender ficheros que le mandemos aquí podemos poner el de Antropic Cloud3 podemos poner cuando cuando lo saquen el GPT5 y de momento pues Gmini Pro que está en preview pero que van a sacar pronto la versión definitiva al mercado y de esta manera pues puedes bueno el modelo como bien sabéis por lo menos Gmini también Cloud entienden bastantes tipos de datos PDF JPG o sea imágenes también te entienden ficheros de audio ficheros de vídeo es bastante completo y puedes establecer una conversación con él y pedirle información de lo que tienen uno o múltiples documentos que le vayas pasando en un blog hoy por hoy los ficheros están limitados a 7 megabytes podéis pasar cuantos queráis siempre y cuando no excedan 7 megabytes y tampoco excedáis obviamente la ventana de contexto que son 200.000 tokens lo mismo está pasando con el modelo de el cloud3 el cloud3 este que en la versión highkey que es la digamos la más pequeña pues también tiene esta los tres tienen la ventana de contexto de 200.000 y en ocash te pueden activar el cloud3 te puede ya activar la ventana de contexto de un millón de caracteres pero tienes que usar una cuenta de pago y hacer una petición adicional los de Gemini o sea Google de momento todavía no ha lanzado o sea no ha liberado la lección de la versión que permite un millón de tokens pero vamos va a estar pronto pronto estará estará liberada de momento podéis empezar a jugar y que bueno entender cómo funciona Stringleaf que es bastante potente aquí podéis hacer un deploy esto lo voy a probar como todavía no he hecho ninguno siempre he estado jugando en local pero aparentemente puedes hacer un despliegue y compartir esta información con cualquier usuario lo cual está fenomenal no te digo que lo hagas para una aplicación en producción pero para hacer una demo por ejemplo esto te vendría fenomenal luego ya puedes decidir crearlo en un entorno más profesional con containers y Kubernetes y todo lo que quieras y usar FastAPI para servir las respuestas y servir incluso lo que estamos viendo aquí en una o en una aplicación de Azure como tú quiseas también esto lo puedes hacer en perdón en Google con React o con TypeScript o con cualquier cosa tengo que echar un vistazo a esto antes de que diga alguna cosa más porque nunca lo he hecho parece que es bastante sencillo por lo que he leído pero vamos en definitiva lo que veis aquí tenemos ya una conversación interactiva con el modelo Gemini Pro 1.5 mandándole documentos voy a hacer una siguiente prueba en el que le añado un siguiente documento y ver cómo se comporta el tema supongo que no habrá ningún problema solo hay que cambiar aquí el pron hacer un como se dice otro utilizar otro objeto como este para poder hacer una selección de un fichero o de varios ficheros y que esto lo meta en un en un en en la conversación y otra cosa que podemos probar aquí es añadir una base de datos de vectores para darle contexto y que sea capaz de bueno mirar por ejemplo en este caso si quisierais crear un 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 reporte o algo pues darle unos ejemplos de reporte y que te sacara la información por ejemplo acorde a esos reportes que tienes metidos en la base de datos de vectores o sea las las la forma de las opciones son infinitas pero bueno lo principal es entender cómo cómo hacer el workflow de de para comunicarte con el con el modelo y bueno subir data proporcionársela al modelo y luego interactuar con el modelo de forma interactiva muy bien eso es todo espero que os haya gustado es un tema a mí me encanta esto es interesantísimo espero que os haya gustado si os ha gustado pues como siempre darle un like compartirlo con vuestros amigos o con vuestros conocidos si creéis que es interesante y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya venga hasta pronto un saludo con vuestros un saludo